¿Qué tal señores y señores? Mi nombre es Kevin Treviño Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema El cual, pues bueno Nos va, nos puede pasar a todos Y creo que a todos nos pasa Los lunes, los hermosos lunes Esos lunes que nos hacen la vida mejor Que son un nuevo comienzo Siempre dicen, no, siempre dicen Es un nuevo día para un nuevo comienzo Y bla bla, así cuando estás deprimido Y todo ese tipo de cosas Pero sí son mamadas, la verdad es que sabemos que son mamadas Y no sé por qué Por qué nada más se nos da El sábado y el domingo descanso Entre comillas, ¿no? Porque hay raza que a lo mejor jala toda la semana Y la verdad es que está bien pesado Y está más pesado cuando trabajas los domingos en la noche Por ejemplo, el día de ayer yo tuve un evento Y ahorita que es lunes Pues entré a trabajar temprano, ¿no? Y la verdad es que está bien cañón Cuando te toca trabajar los domingos En la noche Y los lunes en el día, ¿no? Está bien pesado Pero bueno ¿Qué implican los lunes? Los lunes implican, pues bueno Una tortura para todos esos trabajadores Para la raza Bueno, para la raza que no trabaja La verdad es que les da igual, ¿no? Porque pues es como que bien X, ¿no? Para la raza que toma Se les hace bien difícil, ¿eh? La raza que toma Y así como mis compañeros de aquí De ASA Que el vato se mama Y el vato así machín O sea El vato yo lo veo Ya tiene cara de caguama O sea, le veo la cara de caguama al vato Pero bueno La verdad es que Para la raza Toda esa raza que toma Y es lunes No puedes tomar el lunes A lo mejor toma solo Pero no puedes tomar con tus amigos No puedes tomar con la raza Porque lo tienes que esperar, ¿no? Todos Todos esperan al viernes O bueno Ya ahorita hay unos que Jueves, el miércoles De litros Y todas esas cosas Pero lo normal es el viernes O el sábado El sábado es de cincho La carnita asada Y la chéves Pero la raza Imagínate la raza Que no trabaja Y se levanta los lunes Y se levanta con ganas Ya después de toda la esquiada Del domingo Se levanta los lunes Para querer tomar No, la verdad es que Los lunes están Increíblemente Pues pesados, ¿no? Pero también ¿Qué tal cuando te encargan Un trabajo para lunes? O Sí, para lunes Ponle que el No sé, te lo encargaron El día que sea Y tuviste todo el fin de semana Pero lunes Llega lunes ¿Y qué? Pues lo tienes que hacer Ahí andas En friega En friega Ahí andas Y la verdad es que Está impresionante Los lunes Otra de las cosas Que se pueden hablar De los lunes Es que siempre Siempre hay algo Algo que pasó Siempre va a haber algo Que pasó el fin de semana Siempre los lunes Es de chisme Siempre de que No, que Este vato se peleó Que no, hombre Que la fiesta Estuvo con madre Unas morras Y la chingada, ¿no? También otra de las cosas Que se puede hablar el lunes ¿Qué sería otra de las cosas Que se podría hablar Los lunes? Todos se quejan De levantarse temprano Exactamente Todos se quejan De levantarse temprano ¿Por qué? Por el trabajo Por la escuela Porque van a trapear Las señoras No, hay señoras Yo no entiendo Esas señoras Que se levantan A las 5 de la mañana A echarle Agua Ahí enfrente De la casa Ahí al patio Y todo 5 de la mañana Las señoras Con el frillazo Y echándole agua Ahí barriendo Y trapeando Hay raza ¿Por qué trapean el piso? La calle No te ha tocado Que trapean la calle Así el cemento Nunca les ha tocado Hay raza tostada Hay raza que está dañada Es gente que Que la verdad Necesita tratamiento Ese tipo de gente Pues la verdad Mi comparito Como mi comparito Zagar Mira mi comparito Zagar Ya se va Pero bueno Por ejemplo Mi comparito Zagar Él Es comediante Él viene aquí También En la mañana A un programa De Con En digital 12.9 Con linea larga Por ejemplo Él Es un claro ejemplo De que los lunes Son bien pesados Por el trabajo Y también Por ejemplo El caso De los operadores Aquí No la verdad Es que los operadores Aquí están bien tostados ¿A qué hora te levantas César? A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana El lunes No hombre Yo que chingado Yo apenas Estaba agarrando el sueño Y No hombre Está bien cañón Pero bueno Si me faltó Algo de comentar Agreguenlo Aquí abajo Comenten Si les gustó el video Compártanlo Denle like Si no les gustó Denle like Como quiera Y etiqueten a sus amigos Si me faltó algo Nuevamente Si me faltó Comentar algo Sobre los lunes Pues bueno Comentenlo aquí abajo Y luego Lo agregamos Espero que les haya gustado El video Chau Nos vemos Chau